Hola, acabo de llegar, nos vemos esta noche De la disco al hotel, bañarnos en placer Me encanta esa fragancia, que tiene esa Chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música estando Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música estando Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta Chica en nudo, es más baby, no sale sin su rugel Yo soy su martesio, ella mi perreita es poder Mami mueve esa cola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias, todas de carola No se aceptan, ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas, los gatos se los tumban Ella le gusta salir con herder poder Mucha fronquiajera sin dejarse ver Super culiao, así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Una locura, y es calle pura, semi desnuda Una locura, y de legito tú la ves El flow de cara se le ve Tiene vida envidiosa porque está poderosa Independiente y con esas cosas Y de legito tú la ves El flow de cara se le ve Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza El nene de casa Ellos hablan de grasa Y pa' mí que son guasa, guasa, yo, man Como brinque secula Y me gusta el flow Cuyo rubio y con las carmine Tiene las taxi, tiene las toro Un presidente y el cubanón de oro Independiente, ya no hay quien le mete el diente Y solo escucha música de los delincuentes Los mejores del mundo De cero a cincuenta en la lenta Sudando tú te ves violenta Bien derecha como una flecha Las tiene hechas Y llama al cirujano porque no está satisfecha Un príncipe Es una dulzura Es calle pura Semi desnuda Es una locura Y de lejito tú la ves El flow de cara se le ves Tienes mil envidiosas porque está poderosa Independiente y corre sus cosas Y de lejito tú la ves El flow de cara se le ves Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Es un cuerpo que me arrebata Es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Ey yo El... 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 Hoy no has encontrado a alguien